Buenas tardes, los saluda Milagros Peña, soy abogada tributarista con más de 10 años de experiencia en asesoría tributaria a empresas públicas y privadas. Soy sociedad principal de la firma TaxPoint, empresa especializada en temas tributarios y en esta oportunidad estoy con Contasis apoyando a las empresas y explicando cuáles son las medidas que ha dado el gobierno durante el estado de emergencia. Bueno, una de las medidas importantes a tener en cuenta es que durante el periodo que dure el estado de emergencia no se va a aplicar ninguna multa tributaria, ¿no? Esto porque puede generarse en esta situación que muchas empresas no cumplan con declarar oportunamente, oportunamente no cumplan con presentar oportunamente sus libros y registros, ¿no? Durante este periodo no se va a aplicar ningún tipo de sanción y este beneficio aplica no solamente para medianas o pequeñas empresas, sino aplica para todo tipo de contribuyentes, ¿no? Otra medida importante es la libre disposición de los montos depositados en la cuenta de atracciones. A lo mejor ya muchas empresas en este periodo lo han tomado, ¿no? Esta es una medida importante porque ha permitido a las empresas tener cierta liquidez. Otra facilidad tributaria que ha dado el gobierno es que se ha modificado el cronograma de vencimiento de la declaración anual del impuesto a la renta del año 2019. Esto básicamente es para aquellos contribuyentes, ya sean personas naturales o empresas, que no han tenido ingresos mayores a 5.000 UITs, es decir, 21 millones durante el año 2019. La prórroga del plazo es hasta junio, ¿no? El primer vencimiento es el 24 de junio y se extiende hasta el 9 de julio del año 2020. Les dejo acá el cronograma de acuerdo al último dígito del RUC. Otra medida importante es que se han prorrogado las fechas de vencimiento de las declaraciones mensuales del periodo de febrero, marzo y abril del 2020 hasta junio. Esta medida es tanto para contribuyentes que hubieran tenido ingresos hasta de 9.660.000 y también aplica para los contribuyentes con ingresos hasta 21 millones. También se ha prorrogado el plazo de vencimiento para la declaración del PLAME, ¿no? También se han prorrogado las fechas máximas de atraso del registro de ventas y registro de compras hasta junio. Se ha prorrogado la fecha de presentación a través del operador de desnudos electrónicos desde el 15 de mayo. Y se ha prorrogado hasta el 29 de mayo el plazo para presentar la declaración anual de operaciones con terceros. Acá les dejo el link de SUNAT para que puedan ver la fecha exacta de declaración de acuerdo al último dígito de RUC. Otra medida importante es que se ha prorrogado hasta el 29 de mayo el plazo para pagar las cuotas de aplazamiento, fraccionamiento o refinanciamiento, ¿no? Que vencían el 31 de marzo y 30 de abril. Ello con la finalidad de evitar que el contribuyente pueda perder estos beneficios o fraccionamientos, mejor dicho. Otro tema importante es que durante este periodo se han suspendido todos los procedimientos de fiscalización. Si algún contribuyente se encontraba en una etapa de fiscalización, esto se ha quedado en suspenso. Luego se han suspendido todos los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo o negativo hasta el 28 de abril de 2020. Asimismo se ha suspendido el inicio y tramitación de procedimientos administrativos de cualquier índole hasta el 6 de mayo de 2020. Otro tema importante que me parece interesante comentarle es que tenemos el beneficio de la deducción de gastos en proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico e innovación tecnológica. Que es lo interesante acá, que la devolución va a ser de oficio, ¿no? Con lo cual los contribuyentes van a poder deducir este tipo de gastos, ¿no? Para aquellos contribuyentes que hubieran tenido ingresos hasta de 9 millones, el beneficio, si es que el proyecto se ha ejecutado en centros domiciliados o por ellos, es hasta 215%. Y si hubieran sido ejecutados en centros no domiciliados, hay una deducción de 175%. Y para aquellos contribuyentes que tengan ingresos mayores a 9 millones 660 mil, el beneficio de deducción, si es que el proyecto es ejecutado en el país o por ellos, es de 175% y si es en el exterior es de 150%. Esto porque es relevante, porque si por A o B alguna empresa no ha tenido este tipo de inversión o gasto durante el ejercicio, podría pues acogerse este año o el siguiente y poder acceder a un gasto no solamente del que ha incurrido, sino además el Estado le va a dar un 115% más, un 75% más o 50% más dependiendo del tipo de contribuyente y dependiendo de dónde se haya ejecutado el proyecto, ¿no? Algo importante y sustancial a tener en cuenta. Otro tema importante para la planilla electrónica, se ha prorrogado la fecha de presentación del periodo de febrero de 2020 hasta el mes de mayo, ¿no? Acá les dejo el cronograma de acuerdo al último dígito del RU para que ustedes puedan ver cuándo les toca declarar. Otra facilidad tributaria es para aquellos que tuvieran ingresos también de 9.660.000, también tienen el mismo beneficio para la presentación de su declaración de planilla electrónica, ¿no? Hasta mayo. Otra medida importante es que se ha reducido la tasa de interés moratorio de 1.2% mensual a 1% en deudas tributarias en moneda nacional y de 0.60% a 0.50% mensual en deudas de moneda extranjera. La reducción de la tasa de interés de devolución también se ha reducido de 0.50% a 0.42% y de 0.30% a 0.25% para devoluciones en moneda extranjera. Otra medida relevante es la prórroga y ampliación del régimen de recuperación anticipada del IGB. Recordar que este beneficio únicamente era aplicable para contribuyentes con ingresos de hasta 300 UITs. Esto se ha ampliado a contribuyentes que tengan ingresos de hasta 2.300 UITs. Lo cual me parece una medida importante porque van a poder recuperar el IGB que tuviera producto de importaciones o adquisiciones locales que hubieran realizado, ¿no? Este beneficio se extiende hasta 31 de diciembre de 2021 y para los contribuyentes que tuvieran ingresos hasta 300 UITs será hasta el 31 de diciembre de 2023. ¿Qué requisitos debo cumplir? Quiero decir, básicamente, que tuviera como un periodo mínimo de tres meses consecutivos de crédito fiscal acumulado. Asimismo, debo estar inscrita en el RUC con el estado activo. No debo tener la condición de no habido o no hallado. Tengo que haber presentado las declaraciones del IGB correspondientes a los 12 últimos periodos vencidos. No debo tener deuda tributaria coactiva. Debo llevar de manera electrónica mi registro de compras y registro de ventas. Asimismo, mis comprobantes de pago que sustentan mi adquisición tienen que haber sido anotados en el registro en la forma establecida por SUNAT y cumplir con los requisitos formales que establece tanto la ley de IGB como el reglamento de comprobantes de pago. Estas medidas que ha dado el gobierno me parecen medidas importantes, dada la coyuntura. Sin embargo, se esperan otro tipo de medidas mucho más importantes, como por ejemplo la extensión del plazo de la compensación de pérdidas. También que se evite la limitación de la deducción de intereses. Dada la coyuntura, muchas empresas van a necesitar cierto financiamiento de los bancos. Entonces, no sería conveniente aplicar la medida de la limitación de la deducción de intereses que se viene actualmente aplicando para contribuyentes que tienen mayores ingresos. Vamos a ver qué otras medidas se emiten y las estaremos informando. Estoy a su disposición para resolver cualquier tipo de duda. Muchas gracias y que todos se encuentren bien.